Seis de la mañana con 47 minutos y ante la llegada de las primeras lluvias a diferentes partes del país, amerita saber cuáles son las últimas novedades relacionadas con el fenómeno del niño. Nos enlazamos con Walter Villarreal, quien se encuentra en las instalaciones del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada para conocer sobre la instalación de una huella cerca de Galápagos. Walter, ¿de qué manera esto ayudará al monitoreo del fenómeno? ¿Qué tal, Cintia? Amigos de la audiencia, muy buenos días. Bueno, sí, ya se cumplen ocho días de la instalación de la boya en Galápagos, una boya que ustedes recordarán hace un par de semanas estaba aquí en los exteriores del Inocario y ustedes pudieron conocer de cerca la magnitud que tiene la misma. Ahora mismo, sin ayuda a producción, tenemos imágenes del momento en que esta boya fue instalada ya en el archipiélago de las Islas Galápagos. Nos está acompañando acá el comandante Carlos Zapata, quien es el director del Inocario. Y bueno, la pregunta es, queremos saber de qué manera esta nueva boya, porque ya hay otra instalada, si no me equivoco, en Santa Elena, pues va a ayudar en el monitoreo del comportamiento del mar, una vez porque el fenómeno del niño prácticamente ya llegó. Esta nueva boya ha sido instalada a 55 millas al oeste de Galápagos, es decir, es una boya más externa, la cual nos permitirá ir monitoreando cómo van las condiciones oceanográficas y meteorológicas del ingreso del agua que viene desde el Pacífico Central. Tenemos la boya que está a 120 millas al oeste de Santa Elena, pero esto nos permite tener un análisis espacial mucho más detallado, es decir, podemos tener desde Galápagos hasta la región continental. Es decir, ¿han encontrado, mejor dicho ya, alguna anomalía? ¿Hay algún reporte? Bueno, ya los primeros datos, la boya, como usted bien dice, tiene ocho días instalados, ya nos ha empezado a pasar información, si las condiciones se mantienen, conforme se lo ha ido informando. Las anomalías, si bien es cierto, han bajado, estamos alrededor de 2.3 grados de anomalía, es decir, 2.3 grados sobre lo normal, la temperatura superficial, ha bajado porque estábamos en 2.6, pero las condiciones del evento se mantienen. Es decir, ¿estaríamos hablando de que el niño realmente va a tener la fuerza con la que se había hablado o habría una esperanza de que de pronto pase, no desapercibido, pero no causando tantos daños? Sí, actualmente con las condiciones que hemos sido reclutando y monitoreando, preveemos que va a ser un niño moderado, como se ha venido informando, las condiciones se mantienen de niño moderado. Esto igual hay que tener precauciones. Así es, o sea, vamos a tener un invierno sobre lo normal, o sea, el invierno que tenemos todos los años, va a estar recludecido por ciertas condiciones oceánicas y meteorológicas. ¿Cómo por ejemplo? Vamos a tener precipitaciones sobre lo normal, o sea, la abundancia de lluvia va a ser mucho mayor. El mar cálido se va a mantener tal cual lo tenemos actualmente, y con una anomalía estamos alrededor de 2.3 grados, y también incrementos en el nivel del mar. ¿Eso va a afectar incluso, por ejemplo, en el comercio, la pesca? Bueno, temperaturas cálidas del mar siempre afectan a la pesca, porque disminuye la productividad primaria, las aguas cálidas, y por ende la masa no tiene que alimentarse y disminuye la pesca. Ahora, ¿qué deberían tomar en cuenta nuestros televidentes que viven en la costa y viven de la pesca, o quienes viven del turismo también, o quienes les gusta ir a la playa comúnmente? ¿Hay que tomar en consideración de pronto mayores condiciones de oleajes que se puedan presentar? Sí, efectivamente, las condiciones de oleajes son reportadas por el INOCAR, se emiten boletines de la defensa. Entonces, tienen que estar atentos a todas las comunicaciones de los centros oficiales. Perfecto. Muchísimas gracias al comandante Carlos Zapata, director del INOCAR. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Ustedes han escuchado, pues, ¿cuáles son las novedades que se reportan acá sobre las condiciones del mar en relación a lo que es la llegada del fenómeno El Niño? Steven, Cintio, ustedes tienen más. Buenos días. Sí, no sé, Walter. Yo con lo que vi el día domingo en plenas elecciones, que por ejemplo en la parte de Manaví, en las últimas 24 horas, en la parte de Daule, incluso en Guayaquil, se han registrado ya lloviznas no leves, ligeras, sino ya un poco más fuertecitas. ¿Esto qué significa? No sé si podríamos conversar acerca de eso con uno de los técnicos que están allí, por favor, Walter. Comandante, me dice Steven, nuestro compañero en estudio, que si ustedes tienen alguna explicación ya desde el punto de vista técnico a estas primeras lluvias que están llegando, ¿podríamos decir que ya es el fenómeno del Niño en su fase inicial o esto es por otro fenómeno lo que ha pasado en Manaví, que llovió el fin de semana durante las elecciones, también en Daule, ayer acá en Guayaquil, en la zona de San Borondón, por ejemplo? Ya, esas condiciones fueron anunciadas la semana pasada en el boletín que sacamos en el boletín Ergen. Precisamente se ha presentado una condición atmosférica que se conoce como oscilación Made in Julia, que es una oscilación, es un juego de altas y bajas presiones de la atmósfera. Esto fue anunciado, son parámetros atmosféricos que muchas veces suman al evento del Niño, que lo hace que se haga más fuerte. Está presente, pero sí tiene pronosticado que estas se mantengan hasta las primeras quincenas de noviembre. Es decir, no es que es el fenómeno ya en fin. No es el fenómeno exactamente, pero sí, a veces, cuando se presentan, recrudecen la condición del elemento del Niño. ¿Hay como de pronto decir cuáles son los lugares que más podrían verse afectados? Sí, eso en el boletín Ergen se indicó por dónde van a ser los lugares más afectados que se van entre la sierra y la región del litoral interna. Bueno, Steven, ahí ustedes acaban de escuchar la explicación. No es que es el fenómeno del Niño en sí, si es otro tipo de fenómeno el que está provocando esta variación en las temperaturas y lo que está dando pie a estas primeras lluvias que, como lo acaban de escuchar, podría darse hasta la primera quincena del mes de noviembre, síndria. Walter, muchas gracias por la información. Vamos a estar al tanto también y esperando otros enlaces.